He comprado por MercadoLibre una especie como de cargador para la moto Pues esto es lo que se mira en la imagen, la compra y pues aquí me ha llegado el paquete Vamos a destaparlo a ver que tal llegó, a ver que es lo que vamos a recibir y que es lo que vamos a instalar Viene para acá o si viene Dice que es marca CD33020, CD3022, modelo cargador USB, referencia MotoDimo, cargador USB hecho en China Bueno y esto es lo que recibimos, dice que es impermeable, más o menos así se miraba en la imagen Tiene una especie como de resistencia o algo así para conectar a la batería, los soportes para ajustarlo Bien, ahora vamos a proceder a ir a instalarlo a ver si nos damos maña Para hacer este tipo de instalaciones tú no necesitas ser ningún pro, ni necesitas tener una ingeniería Ni estudiar 5 años para instalar un puerto USB Esto no es nada, nada, nada raro ni nada del otro mundo Solamente necesitas un lugar donde vas a colocar la abrazadera del puerto Por ejemplo yo lo he elegido aquí por este medio ladito Puedes colocarlo donde te dé la puta gana De este tipo de puerto USB que compras es de pasta Pues no es que esté muy contento pero no es tan malo, ¿no? Esperemos a ver cómo funciona La abrazadera es de pasta, tiene un soporte ahí para ajustar, un tornillito como lo puedes ver Y el cablecito tú lo puedes colocar por donde quieras Miren, por donde mejor te acomodes, debajo del tanque hasta llegar a la batería Entonces aquí lo que debemos hacer es colocar negativo con negativo y positivo con positivo Lo que vas a hacer entonces para buscar la medida de tal manera de que estos cables uno quede acá Y el otro quede acá, vamos a quitarle un trist de este protector al cable Cortamos un poquito ese forro, esa protección La separamos de esta manera para que solamente nos quede el cable positivo y el cable negativo Y posteriormente pues vamos a hacer la conexión Ahora le vamos a pelar un poquitico el cable para la conexión aquí en este tornillo Para que haga masa y contacto allá con la parte de la batería Ya tenemos nuestra conexión Observen muy bien cómo quedó, en dónde quedó Aquí tenemos, por este lado tenemos un interruptor Vamos a encender Y aquí tiene por aquí un bombillito Como lo pueden ver Que quiere decir de que ya tiene la corriente ahí O sea que parece que sí nos funcionó Conectamos el cable USB Digamos que por ejemplo quieres cargar los audífonos Sí cargan Como pueden ver aquí está el bombillito que indica que sí está cargando Ahora vamos a probar cómo carga el móvil Vemos aquí la pantalla y el sonido Mire, ahí apareció Cargador conectado Bueno, se puede decir que esto ha quedado bueno y funcionando Este tipo de cosas son muy importantes tenerlas uno a la mano Porque uno no sabe en qué momento llega a utilizarlas Por ejemplo, pues yo principalmente la he comprado y la he instalado Porque aquí en el campo a menudo falla mucho la energía Entonces uno se queda sin carga en el teléfono Lo necesita, el celular, el móvil Y uno pues teniendo ya las cosas Pues de inmediato pues no se queda varado O de igual manera uno necesita hacer un largo viaje Va por el camino, queda sin batería Son cosas que a uno le sirven Pues bien, de esta manera he llegado al final del video Espero que les haya gustado Espero que me hayan entendido el procedimiento totalmente Espero que te suscribas, que me sigas Hasta la próxima compadre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!